¿Qué dice la buena gente? ¿Cómo estamos? Feliz Domingo de Bautismo del Señor. ¿Cómo está usted, señora? ¿Cómo está, señor? ¿Qué dice de la buena vida? Acá nos vamos preparando para la misa. Vamos anotando las intenciones, cómo dice que va. Aguante, corazón aguante. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos preparándonos. Así que vamos poniéndole las buenas pelas. Ya hoy va a poder sacar todo lo que es arbolito de naia, los pesebres, todo, todo, todo. Ya lo puede sacar. Vamos a ir rezando lo que decíamos. A San Francisco Solano, mientras vas anotando las intenciones. ¡Vamos, señora! ¡Vamos! Vamos para anotar. Vaya llenando este templo de intenciones. Imagínese que vamos llenando este templo. Mientras nos vamos sumando. ¡Vamos, que vamos! ¡Vamos, que vamos! ¿Dónde vamos? No sé, pero vamos. Muy bien, muy bien. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Y vamos a anotar entonces y decimos. Mi buen Jesús, mi Redentor y amigo, ¿qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé que tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor, mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que te rogara me creaste. En crearme y redimirme mucho hiciste. Quiero yo corresponder a tu amistad. Pon tus ojos, Señor, en mí. Ten misericordia de mí, que soy un pobre que necesita de vos. San Francisco Solano ruega por nosotros. Muy bien, vamos preparándonos. Vamos anotando las intenciones. Vamos poniendo todo. Ya se prepara. Señoras y señores, ya se viene la misa. Ya vamos anotando todas las intenciones. Pongan ahí saludos a los que cumplen años de vida. Vamos preparando. Aguante, corazón, aguante. Adiós toda la gloria. Deus omnis gloria. Que en el fondo sería deo omnis gloria. Adiós toda la gloria. Ahí estamos, ahí estamos. Nos vamos preparando el corazón. Y ahí estamos. Tuki, tuki. Muy bien. Saluda Inés, que hoy está cumpliendo años de vida. Misionera digital. Vamos anotando. Ahí estamos, ahí estamos. Te voy poniendo, te voy poniendo. Ahí estamos. Ahí tenemos música del vecino, también. Así que tenemos todo. Muy bien. Vamos anotando las intenciones. Vamos a ir pidiendo por todos. Por los que están enfermos. Por los que están aislados. Hay muchas parroquias. Acá tenemos dos parroquias vecinas que han cerrado. Y no van a presidir la misa hoy, ni mañana, ni esta semana. Porque los curas están con COVID. Así que vamos a rezar por ellos. Vamos a rezar por el padre Fernando. Por el padre Gabriel. Para que pronto se recupere. Bueno. Vamos a pedir por toda la comunidad. Muy bien. Vamos preparándonos. Comencemos entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios, Todopoderoso y Eterno, que proclamaste a Cristo como Hijo tuyo, muy amado, cuando era bautizado en el Jordán, y el Espíritu Santo descendía sobre él. Concede a tus hijos, renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura del libro de Isaías Consuelo, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anuncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido. Que su culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama, preparen en el desierto el camino del Señor. Tracen en la estepa, un sendero para nuestro Dios. Que se rellenen todos los valles y se aplane todas las montañas y colinas. Que la quebrada se convierta en llanura y los terrenos escarpados en planicias. Entonces, se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán justamente, porque ha hablado la boca del Señor. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sion. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levanta sin temor, di a la ciudad ese judá, aquí está su Dios. Ya llega el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio. El premio de su victoria la acompaña y su recompensa lo precede. Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con sus brazos. Lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a los que han dado a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice al Señor, alma. Bendice al Señor, alma. Señor Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad, y te envuelves en un manto de luz. Tú extendiste el ciedo como en todo. Bendice al Señor, alma. Construiste tu mansión sobre las alas. Las nubes te sirven de carruaje y avanzan en alas del viento. Usas como mensajeros a los vientos y a los relámpagos como ministros. Bendice al Señor, alma. Qué variadas son tus obras, Señor. Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de las criaturas. Allí está el mar, grande y dilatado. Donde se agitan con numerosos incontables, animales grandes y pequeños. Bendice al Señor, alma. Todos esperan de ti que le des la comida a su tiempo. Se la das y ellos la recogen. Abre tu mano y quedan saciados. Bendice al Señor, alma. Si esconden sus rostros, se esplendan. Si les quita el aliento, expiran y vuelven. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Bendice al Señor, alma. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hijo, la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad. Mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y salvador, Cristo Jesús. Él se entregó por nosotros a fin de librarnos de todo e iniquidad, purificarnos y crear para sí un pueblo elegido y lleno de sed en la práctica del bien. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro salvador, y su amor a los hombres, no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia, Él nos salvó, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo. Y derramó abundantemente ese Espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, a fin de que justificados por su gracia seamos, en esperanza, herederos de la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 Viene uno que es más poderoso que yo, Aleluya, Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego, Aleluya, 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 Ale sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo, yo lo bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni que siquiera soy digno de desatar la correa de sus andalas, él lo bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego, todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús, y mientras estaba orando se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendía sobre él en forma corporal, como una paloma, se oyó entonces una voz en el cielo, tú eres mi hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados, muy bien, sentate si podés, si no podés no hay ningún problema, pero hoy el Señor te vuelve a recordar de que el sacramento del bautismo es un sacramento importantísimo, es importante, es el sacramento más importante, a ver, vamos a ver cinco características, cinco, 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 primero, el sacramento del bautismo es imborrable, así que así te lo digo, te la largo así, es imborrable, siempre pongo este ejemplo, cuando le enseño a la gente este sacramento, mirá, si a vos te bautizan una vez, no te podés volver a bautizar, es como que vos vengáis y decís, ay padre me quiero bautizar porque acabo de cumplir 50 años, 60 años, y quiero que me bautice de nuevo porque ya no tengo los padres y no porque ya se han muerto, póngame otro nuevo, no, no puedo, porque el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y la del orden sagrado se recibe una sola vez en la vida, no te puedo dar de vuelta, por más que vos me digas, no, es que me han bautizado y no sé, era el mafioso más grande del mundo, mi padrino y yo no quiero que me relacionen con él, bueno, no podés, es una sola vez en la vida, porque es un sello, es imborrable. Segunda cosa que tenés que saber, no podés recibir ningún otro sacramento si no tenés el sacramento del bautismo, por eso cuando haces la comunión te piden siempre que lleves el certificado de bautismo actualizado, por eso cuando te casás te piden el certificado de bautismo actualizado y por eso cuando te ordenás cura te piden el certificado de bautismo actualizado y cuando te confirmás también lo mismo, ¿por qué? porque no podés recibir ningún otro sacramento si no has recibido este, el bautismo. Y ahora vamos a ver las tres cosas propias del bautismo, primero el exorcismo, no sé si vos sabías, pero cuando te están por bautizar primeramente te van a bautizar, te hacen un exorcismo, el sacerdote te pone óleo santo en el pechito, en el pecho te pone óleo santo porque vos pasás a pertenecer a Dios, tu alma pertenece a Dios, por eso te ponen en el pecho, por eso decía un profesor que teníamos en Roma que el 90% de las posesiones diabólicas eran en personas que no habían recibido el sacramento del bautismo, para que veas de fuerte que es este sacramento y por eso viene la tradición, especialmente en la edad media que había mucha brujería y esto y el otro, se había puesto en la edad media de que se bautice lo más chiquito posible para evitar cualquier cosa, ¿viste? Entonces este sacramento del bautismo lo primero que recibís es el exorcismo, ¿no? Esa unción, esa unción clave que la recibís ahí y encima ese aceite que te dan o que te ponen no es un aceite cualquiera, es un aceite bendecido por el obispo y los sacerdotes, ese aceite con el cual a vos te ungen lo hace el obispo y los sacerdotes el jueves santo, es el único día que se puede consagrar ese aceite para todas las comunidades y para todo el año, símbolo de que vos te unís ahí a la iglesia, la iglesia pasa a pertenecer a vos y vos perteneces a la iglesia, por eso es muy importante, es muy fuerte esta celebración. Y después viene un segundo paso que es el tema del agua, ¿no? Que te echan el agüita y que, bueno, que cuando te echan el agua tiene esa característica de que te purifican, de que sos libre, de que recuerda la memoria de cuando Jesús fue bautizado con agua, pero es muy importante para nosotros el agua. ¿Por qué? Porque te purifica, te baña, te limpia. Por eso esa persona, cuando es bautizada es santita, no tiene pecado. Por eso para nosotros es muy importante, ¿no? Y creo que también es bueno que lo recordés. Vos sos propiedad de Dios y vos estás limpio por Dios. Hay veces que nosotros nos llenamos de impurezas o de manchas que Dios nos quiere limpiar. Dios te quiere limpiar. Acuérdate de esa famosa frase que yo siempre digo, Dios perdona todo corazón arrepentido. Te lo vuelvo a repetir, Dios perdona todo corazón arrepentido. Así que no me bajé los brazos. Y tercero es que después recibís el crisma, el crisma en la frente. Viste que la unción en el pecho del óleo santo y el crisma en la frente, que es otro aceite que también te ponen. Ese aceite que te ponen también está consagrado por el obispo con los sacerdotes el jueves santo, pero solamente dos personas reciben el santo crisma. El bautizante, es decir, el que está bautizado en la cabeza, y el obispo, el sacerdote. Cuando es nombrado obispo, cuando es consagrado obispo, al sacerdote también le ponen en la cabeza mucho aceite. ¿Símbolo de qué? De que vos tenés la dignidad de ser sacerdote, profeta y rey. Es decir, es tan importante esta ceremonia, esta celebración, porque vos pasás a pertenecer a Dios, como lo decíamos en la unción, pero tenés una misión, una misión importante, de salvar almas, de buscar la dignidad. Y vos sos hijo de Dios. Por eso este sacramento del bautismo es muy importante para nosotros, porque vos te convertís en un hijo de Dios, sos hijo de Dios. Sos importante. Aprendés a valorarte, aprendés a quererte. Sos importante para la iglesia. Sos de Dios. Sos de Dios. Así que nunca te olvides de esto. Es un sello. Y para ir terminando con esta catequesis, le hago un plus. Los tres tipos, o cuatro tipos de bautismo. Primero está el bautismo ordinario, ¿no? Esto es lo que vivimos cada día y lo que te acabo de explicar. Segundo, en caso de urgencia, existe el bautismo de auxilio o el bautismo de socorro, que eso lo podemos dar cualquiera de nosotros, siempre y cuando digamos, yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y siempre y cuando haya un grado de peligro. Hay veces que me llaman de la maternidad, estoy en la punta del cerro, y me dicen, Padre, por favor, venga a visitar a mi bebé y a bautizarlo, porque se está muriendo. No llego. Bautizarlo vos. ¿Cómo yo? Sí, vos lo podés bautizar. Hasta incluso me ha tocado una vez que me han dicho, no, yo soy evangelista, no soy creyente. Bueno, no importa. Decí, yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que te des cuenta la fuerza del sacramento, que hasta un no bautizado lo puede hacer. Vuelvo a repetirte, siempre y cuando sea en caso extremo. Tercero, el bautismo de deseo, que es cuando, por ejemplo, estás vos mamá que estás embarazada y vos papá que estás esperando el bebé, y capaz que hay muy poca posibilidad de que nazca, o que nació un muerto, vos lo podés por el deseo hacer ese sacramento de bautismo. Se llama bautismo de deseo. Cuarto, el bautismo de martirio. Personas que no se han bautizado de la manera ordinaria, pero que han dado la vida por la fe, han dado la vida por Jesús, especialmente aquellas personas que son perseguidas. Bueno, eso también es un tipo de bautismo. Bueno, hoy que aprendiste un poquito más, ¿te acordás de tu bautismo? ¿Sabés la fecha de tu bautismo? Tenés que celebrarlo, porque sos iglesia en ese momento, porque sos propiedad de Dios, sos algo importante. Vamos, que hoy pertenecemos todos a la iglesia. Que así sea. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Pequeño detalle, don mío. Queremos rezar el credo, tu imágenes. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí abrir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Por el Papa y los obispos, te lo pedimos, Señor. Por todos los que están enfermos, te lo pedimos, Señor. Por los que no creen, te lo pedimos, Señor. Por los que están en una situación difícil de sus vidas, te lo pedimos, Señor. Por los que han fallecido, te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Ahora sí. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vino. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipes, Señor, de la dignidad y aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Señor, acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Poren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado para que nuestra ofrenda se convierta en sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte herase siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo para que por tu voz celestial se manifestara que tu palabra habitaba en nosotros los hombres y por el espíritu que bajó en forma de paloma se reconociera que Cristo, tu servidor, había sido ungido con el odio de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso con los coros celestiales te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que hay en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, recuerda a tu Hija, pensamos en los que han fallecido. A quien llamaste este mundo a tu presencia, concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, íbamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es dejo, mi paz es hoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que es y reinas, por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este caries, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, veríse a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo me guardo, para la vida eterna. Sangre de Cristo me guardo, para la vida eterna. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo aún a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Ah, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar. Que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo santifica. Cuerpo de Cristo salva. Sangre de Cristo embriaga. Agua del costado de Cristo lava. Pasión de Cristo conforte. Oh, buen Jesús, oye. Dentro de tus llaves, escóndeme. No permitas que me apartes de ti. El maligno enemigo defiende. En la hora de mi muerte, llama y mándame ir a ti para que con tus santos te alargue por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito y así nos llamamos y seamos verdaderamente hijos tuyos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Hacemos un Ave María, nuestra Madre del Cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a bendecir a vos, a tus objetos personales, si tenés agua, también para que sean bendecidas. Vamos a pedir también por tu casa, ¿sí? Para que el Señor las bendiga y acompañe. Y vamos a pedir mucho a la Virgen por todos aquellos que están contagiados. Te pedimos, Señor, que bendigas estos objetos religiosos, imágenes y medallas para que tu gracia los inspire y acompañe. Que también San Miguel Arcángel defienda los hogares de nuestros hermanos que nos están acompañando en esta misa. Fortalece siempre con tu divina bondad. Que San Gabriel los cuide en el camino y San Rafael los lleve siempre a buen destino. Que la presencia de Dios habite eternamente en cada uno de ustedes y sientan la paz que solo viene de Él. Y bendiga a Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado la misa, podemos quedar en paz. Le damos gracias a Dios. Hoy tenemos Rosario 18 y 30 por Instagram. No se olvide, señora. No se olvide, Señor. Y creo que hay segundo tiempo. Ya le preguntamos a Jorgito si se suma. Adiós. Que Dios te bendiga. Que tengas un hermoso domingo. Salve, oh reina, dulce madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz. Y muéstranos, después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos, después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús.